...de verde y vamos a ir progresivamente mostrándoles lo que ocurría. Así comenzaban, pasaba a las 2 de la tarde en el Estadio de Sarmiento, lo que luego sería una fiesta. Muy nervioso, con mucha gana de que llegue el partido y la verdad que mal porque es un partido barro que todo el año uno espera jugarlo y la verdad que hoy nos toca en esta cancha y no lo puedo jugar. Pero bueno, alentando y haciendo fuerza para que todo salga bien. Se vive distinto, Popi, ¿no? Es peor, digo, para ustedes estar afuera que estar adentro. Sí, imaginate que venir jugando y estar afuera y no poder estar en un partido así con esta magnitud de gente que va a haber, la verdad que es muy feo. De mi parte es muy feo, pero bueno, ahora hay que alentar de afuera, estar con mis compañeros y... Bastante emocionado el Popi, ¿eh? Y la verdad que meterla así hoy sea una fiesta aquí en junio. Lo mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias, todo tranquilo. Con toda la suerte. ¿Vos sabés por qué? Ah, impresionante, una ansiedad terrible, la verdad que... Yo no sé si vos te vas a acordar, pero te tenés que acordar. Hoy a la tarde, mirá lo que te digo, hoy a la tarde, cuando la metás adentro, señálame la cabina a ti. Listo, prometido, prometido. El negro González. Qué lástima, negro, hoy. No estás. No, 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 pero tranquilo, creo que me toca apoyarlo afuera, así que tranquilo y contento, ansioso, ansioso por el partido y, como te digo, nervioso a fútbol, nervioso a fútbol. Le voy a decir lo mismo que le dije a tu hijo. Le dije, metés el gol hoy y lo señalás a la cabina 3. ¿Te gustó? Sí, espectacular, ojalá, Dios lo va a ayudar. Quédate bien tranquilo. Nada, que se queden tranquilos, vamos a agarrar. Yo pienso que agarramos. Estoy, porque ahora me agarró el... Agarró el cagazo. Sí, sí, tengo que hacer una tranquilo, pero ahora, pero estamos bien, estamos bien, ¿eh? Vamos, vamos, que agarramos. Muy expectante, como toda la gente, ¿no? Una cuadra y media de cola, todos expectantes para entrar, ¿no? A la parte de las plateas y, bueno, ni que hablar de allí, ¿no? En calle Arias para la Popular. Lo que fue la llegada del equipo de Sarmiento recién, impresionante, ¿no? Sí, muy bien manejado también por la dirigencia. Muy lindo, ¿no? Que el equipo de Sarmiento haya entrado de la forma que entró y, bueno, todo el mundo apoyándolo. La verdad, le contaba a otros colegas, estoy emocionada. Se reviven muchas cosas. Con los años que tenemos, hemos pasado unos cuantos campeonatos. ¿Son muchos años? Hemos ganado... 47. Los digo, no tengo ningún problema. Pero hemos pasado dos campeonatos, muchísimas alegrías, pocas tristezas. Pero, bueno, entonces, esto te remueve todo. Yo nací y crecí en frente del Club Sarmiento. Gracias a mis viejos, hace 44 años que soy socia. Y, entonces, para mí es una emoción muy grande. Estoy emocionada. Estoy emocionada y le pido que cuando... Algunos que nos encontramos y que, bueno, que hoy te encontrás con mucha gente que hacía mucho tiempo que por ahí no venía o porque está lejos. Bueno, me encontré con gente, compañeros que eran de Junín y están en misiones y vinieron a ver a Sarmiento. Bueno, no quería hablar. No podía hablar. Emocionada es la palabra. ¿En qué lugar lo vas a ver? Estoy en la platea. No sé. Yo camino, ¿viste que yo camino? Voy a plateas porque es el sector que me toca atender. Voy también a las cabinas. Bueno, donde vos escuches el grito estoy. Sí, estaba muy convencido y sabía que iba a salir campeón. No, no estabas tan convencido. Sí, a lo último sí. Vos sabés que desde el lunes que te decía que iba a salir campeón. ¿O me equivoco? No, una barbaridad. Viste, en mucha fe y sabía el equipo que tenía, no me podía defraudar. Menos el último partido y menos de local. Bueno, realmente te voy a comentar una simple anécdota. Se bajó el IPI del colectivo y me dice, me quiero dar un beso con vos. Los cuatro partidos que le di un beso al IPI acá, ganamos los cuatro. Y principalmente nos fuimos al Nacional. Entonces medio campeonato es tuyo. La mitad. ¿Y el Huguito? El Huguito es de Moreno. Le vamos a mandar un mensaje al Huguito. Mándale un mensaje. Sarmiento no está más en el comercial. Sarmiento no llora más. Sarmiento está contento. Se fue al Nacional.